Ha revelado que más de 8000 personas superan los 100 años de edad en todo el país. Asimismo indicó que hay más mujeres adultas que hombres y la mayoría de adultos mayores está en Lima, la capital. En nuestro país aún existen ciudadanos históricos que son testigos desde cambios presidenciales hasta la evolución de la tecnología. A la fecha, más de 8000 peruanos han vivido más de un siglo. En los grupos etarios, de 60 a 70 años, estamos más o menos hablando de 2.800.000, un poco más inclusive. De 71 a 80 años, estamos hablando de 1.400.000 peruanos y peruanas que están registradas. Y de 81 a 90 años, más o menos 500.000 personas. Luego de los 91 a 100 años, estamos hablando de 115.000. Y los que ya pasan de los 100 años, estamos hablando de 8.100 personas aproximadamente. Actualmente hay más de 5 millones de adultos mayores. La mayoría se encuentra en Lima, seguido de La Libertad y Piura. Además, de acuerdo a las cifras del RENIEC, hay más mujeres adultas que hombres. Las damas llevan ventaja en comparación a los varones. Estamos hablando de un poco más de 2.600.000 mujeres y 2.300.000 varones. Lo que representa el 53% más o menos de mujeres versus el 47% de varones. Jorge Puch, bucero del RENIEC, resaltó el trabajo de la institución para que todos los ciudadanos, independientemente de su edad, puedan obtener su documento nacional de identidad. Estas brigadas acuden a los sectores más vulnerables de toda la población que tenemos en el país. Por ejemplo, en las comunidades altoandinas, estamos hablando de las zonas fronterizas, las zonas rurales, donde justamente propia de la edad, estas personas no pueden acudir a nuestras oficinas. Ellos pueden acceder a Pension 65 y otros servicios que brinde el Estado. Es por eso la importancia de estar debidamente documentado. El hombre más longevo del Perú tiene 124 años. Se trata de Marcelino Abad Tolentino, quien radica en un albergue de Huánuco. Recién a los 118 años obtuvo por primera vez su DNI. Hoy el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social busca que este hombre ingrese al libro de los récords Guinness, como el más anciano del mundo. A la fecha, esta categoría es liderada por un ciudadano británico de 111 años, luego de que el venezolano más antiguo falleciera a los 114 años. RENIEC detalló que tiene registrado al 98.7% de la población nacional, a fin de que todos puedan acceder a los distintos beneficios y programas del Estado.